La mayoría de los oaxaqueños sobrevive, ya que a pesar de que el salario mínimo se homogeneizó en el país, la vida en el estado es cara, señaló el titular de la Secretaría del Trabajo y Previsión Social en Oaxaca, Omar Acevedo. Afortunadamente, hasta el momento no se tienen denuncias por no respetar el salario mínimo en Oaxaca, pero sí porque algunos patrones omiten otorgar las prestaciones de ley como Seguro Social e Infonavit. Mira, nosotros que ahora personalmente te lo quiero decir como delegado, que salgo a las inspecciones, que salgo a las evaluaciones, que salgo a poder ver a los empresarios y a los trabajadores en los centros de trabajo, sí se paga el salario mínimo. Y la verdad es que nosotros donde detectamos que alguna empresa no lo está pagando, lo obligamos a que se pague el salario mínimo. ¿Por qué? Porque es una obligación del patrón y lo marca la ley. La verdad es que el salario mínimo no lo pueden cambiar. El salario mínimo es uno, es 80.04 y se paga sea restaurante, sea hotel, sea minera, sea ingenio, sea restaurante, es el mismo salario. Lo vuelvo a repetir, es por horas, por obra o por trabajo. Nosotros lo que hacemos es, y quiero invitar a toda la clase trabajadora que vean que aquí en la Delegación Federal de la Secretaría del Trabajo tienen un amigo, tienen un aliado. Hoy esta Secretaría está trabajando para que los patrones puedan darle lo que marca la Ley Federal del Trabajo a los trabajadores. El delegado indicó que todos los giros y todas las empresas tienen que pagar basados en el salario mínimo y otorgar las prestaciones sin importar si son restaurantes, bares, comercios, hoteles o cualquier otro negocio. Invitó a los trabajadores a denunciar ante esta oficina cualquier irregularidad, ya que no contar con estas prestaciones quiere decir que la empresa tampoco está cumpliendo, es decir, podría estar evadiendo impuestos o realizando la contratación outsourcing, lo cual no está permitido. Estamos viendo que ellos aporten lo que marca la Ley Federal del Trabajo, que puedan pagar el salario mínimo, que puedan dar las prestaciones de ley como es el Seguro Social, el Infonavit, el Aguinaldo, las vacaciones y el reparto de utilidades, porque es una obligación que marca la Ley Federal del Trabajo. Por lo cual yo les digo a todos los trabajadores que hoy nos ven en esta importante televisora, la vida en Oaxaca es cara, yo entiendo que sobreviven muchos trabajadores, sobreviven. Lo digo con mucha claridad, pero estamos haciendo lo posible con la Comisión Nacional de Salarios Mínimos, que es la CON. Con imágenes de Pablo Cruz, informó para MVM Televisión, Alexi Espinosa.